La obsesión de Moreno por perseguirlo ha llevado al extremo de contratar empresas de todo tipo para que le hagan el trabajo. No ha bastado la Contraloría y sus informes falsos. Moreno ha llegado a pagar millones de dólares a quienes involucren con pruebas inventadas a Correa Glass y otros. BRG es una de las empresas contratadas por el secretario de Inteligencia Jorge Costa. Esta carta confirma el requerimiento de la República del Ecuador a Berkeley Resource Group de presentar una propuesta de trabajo para proporcionar servicios de consultoría estratégica en materia de investigaciones. Ofrece desarrollar y entregar información estratégica que permita el procesamiento judicial del ciudadano ecuatoriano Jorge Glass. Lo mismo contra Correa. Los resultados preliminares de esta investigación conducirá a los vínculos de Jorge Glass con el expresidente Correa. El paquete completo, 250 mil dólares, pero aparte 800 dólares por hora de trabajo de cada consultor y una cantidad similar por viáticos individuales. Por cinco consultores que trabajen ocho horas diarias por un mes, se pagará un millón y medio de dólares. Falqués Asociados, otra empresa contactada, ofrece servicio de inteligencia con escuchas de conversaciones. A través de nuestra herramienta Uyai, monitoreamos y registramos las conversaciones y plataformas digitales, operaciones especiales, rumorología y psicosociales. Un millón trescientos mil dólares. Una tercera empresa ofrece lo mismo, probar la relación en ilícitos entre Rafael Correa y Jorge Glass. La obsesión enfermiza de Moreno, ir contra Correa, Glass y otros a como dé lugar. Y como nadie encuentra nada, seguirán contratando y pagando millones de dólares.